Hola chicos, bienvenidos al canal de Mikvlc Estamos aquí para grabar la octava parte de Weisselblower Weisselblower, no sé ya cómo pronunciarlo Demasiado que no ladro Bueno, lo dicho Estamos aquí, vamos a hacer un poquito de memoria Vale, he cogido una nota, ahora la leeremos En el capítulo anterior vimos a un hombre Que parece estar obsesionado con las mujeres Y lo que ve en los hombres es que puede convertirlas a mujeres ¿Por medio de qué? Por medio de aparatos tan sofisticados como esta sierra que vemos aquí Es decir, seccionando las partes nobles del hombre O usando otros utensilios como, no sé si estarán por aquí o qué Pero ganchos, cuchillos Lo que hemos visto en el capítulo anterior La cinemática anterior, pues eso Aquí vemos el destrozo que ha causado este hombre No sé si se verá Estos son sus ricos cadáveres A los torsos y todo Madre mía Lo tenía bien montado A ver Vale, vamos a recargar batería No tengo batería No, ¿qué? Claro, me la ha quitado todo el... Y voy desnudo Mmm, qué rico A ver Vale, y como... Bueno, dices... Vamos a ver si encuentro una batería al menos Me sería muy útil para... Pues para mi... Mi seguimiento nocturno y... Y sin luz de este sitio Vale Creo que no nos van a dar tal... Tal alegría Recordad que el hombre Se fue corriendo O sea Tuvimos un golpe de suerte Porque vino un prisionero Que se escapó de alguna forma Y ese prisionero atacó a... A este hombre que está loco Y se enzarzaron en una pelea Y salieron corriendo para allá Lo que significa que no va a ir corriendo para allá Voy a ir por aquí Y seguramente me aparezca por aquí Sí Lo más probable es que sea Pero... Y que alguno me pegue un susto Eso también Por cierto, ahora que lo pienso Hace tiempo que no encuentro documentos Es decirlo Y aparecen siempre Bueno, en esta zona Es un poco raro que aparezca un documento No, pensaba que había visto una batería Pero no Es mi subconsciente Que necesita baterías para alimentarse A ver No, no, no Estoy viendo palomas pasar... Todo el rato A ver si tengo que hacer esto Si es lo correcto Vale Incluido que sea por aquí Por las puertas que me dejan abiertas Vale, vale, vale Creo que escapamos No sé dónde estoy yendo Sinceramente Estoy Siguiendo Vale Creo que voy a saltar Creo que lo he hecho bien a la primera Hostia Cómo tenía el pie el hombre No sé si lo habéis visto A ver un poquito de bebida Rica en En hidratos de carbono Vale Y el hombre No se puede ver los pies Madre mía Creo que cuando ha caído Hemos podido ver el tobillo del hombre Eh, documentos Si es que es nombrar las cosas Y aparecen A ver Hemos pillado una nota antes Que no he leído Una novia reticente Todavía intacto estoy aquí Lisa Sigo siendo yo Él Él intentó convertirme en su novia Cortándome Quizá me equivocaba Informar al mundo Solo lo atraería aquí ¿Debería dejar que este lugar Se muriera O sea Se muera Y se descomponga? No informaré de esto Si implica extender la infección Mejor dejarlo morir Aislado Que se pudra Bueno Esta es la nota Que ha pillado Cuando estaba La tabla Con la sierra Ahora vamos a El documento Proyecto World Rider Informe sobre el estado Del paciente Eddie Gluskin Intuyo que Eddie Gluskin Es este loco Que me está siguiendo Por lo tanto Ahora veremos Vale Médico tal Sexo hombre 46 añitos Muy jovencico Bueno Estado de la terapia Las cifras De los sueños lúcidos Siguen siendo tan rebuscadas Como siempre Gluskin dice Controlar su estado de sueño La mayor parte del tiempo Pero hay correspondencia Entre sus narraciones Y sus ciclos REM REM Y NRM Muy arrítmicos La actividad del motor morfogénico Se estabiliza a 90 pulsaciones Por minuto Vale Diagnóstico Acumulación bronquial abundante Las erupciones Asociadas a la terapia hormonal Han disminuido Hasta desaparecer Desde que dejamos de usar Tubos de látex Tendría alergia al látex Nota entrevista Gluskin continúa siendo Un sujeto de entrevista frustrante Sigue intentando decirnos Aquello que cree que queremos oír Mientras evita cuidadosamente Ciertos elementos de la verdad Su infancia sigue siendo Una ficción obvia Afirma haberse criado Con la típica familia Idílica de la década De los 50 A pesar de las experiencias Violentas y continuadas De abuso sexual Que constan En registros médicos Y públicos Al confrontarlo Con las fotos Que hicieron sus padres Las fotos que hicieron Su padre y su tío Respondió con una mezcla De risa y rabia Y se aplicaron medidas Se niega igualmente A hablar de sus víctimas Sea de modo Categórico o específico Cuando le enseñé Las fotos de las mujeres No admitió Que estuvieran muertas O mutiladas Asegura en progreso En el motor morfogénico Que todavía no ha alcanzado Decía que podía oír La voz del World Raider Solo con cerrar sus ojos Claramente Aún intenta ganarse El favor de sus doctores No voy a hacer especulaciones Sobre qué intenta conseguir Con esto Creo que él Quería hacerse Como un poco amigo De los doctores Es decir Pues mira Voy a hacerme amigo De los doctores A lo mejor así Me dejan un poquito En paz Y me dejan hacer Lo que yo quiero A mis anchas No sería escabellado Pero bueno Vamos a ver Si encontramos 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 Algo de baterías La puerta abierta Susto No Vale No me gusta Ver un cartel Que pone salida Y luego no te deja salir Vale Creo que es lo mejor Que he hecho en mi vida Conseguir una batería En este juego A ver Vale Pobre hombre Va Súper Ojo Bueno va Vamos a continuar En el yogo Guardando Vale Esta puerta Necesita una llave Obviamente Necesita una llave ¿Y dónde estará la llave? Y que sí Tú no te cortes Entra ahí Rompiendo todo A ver si hay algo aquí Interesante Esto me recuerda Lo das Uno Es decir Lo que es la parte Vale Hay tubos Hostia Que mal rollo ¿No? Como Como lo han incrustado aquí Vale No voy a ir por ahí Voy a ir por la otra puerta Porque eso parece ser El camino principal Por lo tanto No me interesa O sea Yo lo que quiero Oh Una batería La he visto Voy a intentar ir a oscuras Vale Vale Y vamos recolectando Poquito a poco Baterías Espero que la otra puerta Me den una batería Solo una 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 más Una más Y soy feliz En esta Ahí entra Rompiendo a todo Bien 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 Me gusta Me gusta He recuperado Todas las baterías Que tenía Vale Vamos a ir con la luz Apagada Yo creo que va a ser La forma más sensata Vale Vamos a caer aquí Por lo que veo A ver A ver Que nos depara Este sitio No me pinta nada bien Este sitio Pero bueno Vale Tengo que ir por ahí Ahorrando baterías Ay Como estoy de la nariz Chicos Lo siento Es la rinitis La rinitis De De verdad ¿Quieres caer ahí abajo? Depende de ti Tu vida O sea Estamos flipando ¿Estamos locos o qué? Pero vamos a ver Que los tiene como jamones A ver Vamos a leer la nota Las mujeres de Barbazul Barbazul por lo visto Es que ya me lío con los nombres Barbazul que es El hombre este que me está siguiendo Y quiere convertirme en una mujer A ver Cuerpos colgando como ropa mojada Como conejos despellejados Hombres mutilados Cazados Y asesinados La distancia más corta Entre dos puntos cualquiera Separa la violencia Y la lujuria malograda Sea cual sea la historia Que se cuenta a sí mismo No hace mujeres Para que Para que porten a sus hijos Las hace para matarlas O sea Hace mujeres Para matarlas Atento al dato No soy machista No es violencia de género Madre mía Como me censura en el canal Por este vídeo Lisa Quiero que quemes este lugar Y cualquier prueba de su existencia Esto me recuerda A un capítulo de Marcha De los Simpsons Marcha ¿Has todo lo que te digas y muero? Claro que sí Homer Pues pon una bomba Algo así parecido No sé Este hombre cree que está enamorado Espera A ver Destruye la corporación Murkoff Entiérrala en la vergüenza Coge su dinero Bórrala de la historia Este hombre cree que está enamorado Cree que la terapia lo hizo mejor Todo apesta Muerte y miedo Orina y sangre Cobriza Carne Descomponiéndose Ahí lo tenemos chicos Vale Pues vamos hacia nuestro destino ¿No? Que es tirarnos aquí Y no sé qué pasará Da muy mal Muy 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 mal rollo este sitio Demasiado mal rollo Creo que estoy yendo hacia mi muerte Puede ser porque Está muy mal herido este hombre No creo que Una canasta ¿Y otro cuerpo ahí? ¿Qué haces cuerpo solitario? Madre mía la que se lió aquí Es que no ¿Cuántos habrán? ¿30? ¿40? Lo escucho pero no quiero escucharlo Qué mal rollo da De todos los que me he encontrado De todos los que me he encontrado hasta ahora Porque realmente es el que aparenta estar Más loco de todos Vale una puerta bloqueada Una batería Perfecto Batería por recarga Perfecto Vale pues lo he dicho Creo que ese es el hombre más loco Al que me he enfrentado Porque sí que realmente está loco Atenta a lo que está cantando Es flipante Vale antes que ir a los sitios Que parecen obvios Hay que mirar el entorno Es una Me cago en la No tío No 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 Joder Joder Jolega Te puedes ir un poco a tomar Por saco Es que no sé qué hacer Porque Vale le he hecho la 3 de 14 Escaparé Escaparé Llegaré Se pasa muy mal De verdad Muy mal Muy mal Como sabéis No he cogido ninguna llave A todo esto O si he cogido una llave Dime que no tengo que volver Tío A coger una llave ¿En serio? Madre mía Vale la llave Es obvio que está ahí Seguro Vamos Hola amigo Yo creo que va a ser mejor Dejar morirme O sea Morirme no dejar matarme Y ver donde aparezco Vale va Cógeme Yo creo que es lo mejor Sinceramente Porque si tengo que volver otra vez Voy a beber un poquito de agua también Está la cosa chunga Chungueta Chungueta Bueno Vale la llave supongo que la tendrá Ah la tiene Pero soy tonto Que mira Os voy a poner el zoom Por si no la habéis visto Pero yo La estoy viendo ahora En serio Vale Creo que aquí ya No me puede seguir Vamos a buscar si hay Algo interesante Una batería o algo Que buena Que buenas Es que ¿Por qué no me he hecho investigador antes? Investigador de manicomio Vale Vamos a hacerle la misma Creo Porque es la más efectiva Es que venga él A la que venga Oye Che Che Cuando escucha la música Es que viene Vale 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 Bien hecho Campeón Hostia Lo tengo pegado al culo Me coge Me coge Me coge Me coge Me coge Me coge Vale 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 Guardando Guardando Checkpoint Checkpoint Ya Checkpoint A ver Si Llevamos 17 minutos Yo creo que en 3 Abrimos la puerta Vemos que hay Y lo dejamos por aquí Ya Hasta por ahí estaba Vale Creo que alguien entró allá Antes había una batería Vale Va a ser buena idea O mala idea Abrir la puerta Lo sabremos en 3 2 1 No No era buena idea A ti te cuelga por el cuello No hay nadie más que esté colgado por el cuello Que casi miras este Como se va a liberar esta Madre mía Como se va a liberar Estoy Interesado En saberlo Soy del techo Del peso Vale ¿Qué ha pasado? No lo he visto Está muerto Está muerto Muerto Por fin Que le den por culo A este Hostia Ahora eres la mujer Ya que querías Vale Nota Y He visto un papelito Antes por aquí Esto es una nota ¿Un documento? No ¿Qué tal estás compañero? Mira Como 28 días después Que se contagia Por lo del ojo Bueno Spoiler Bueno A ver ¿Qué pone la nota? El viudo Se ha quedado viudo Pobrecito Está muerto El cirujano amateur Futuro padre Marido Sus tripas Se hicieron tiras Y se le salieron de la barriga Intento no reírme Dios lisa Te juro que lo intento Este tío está partiendo Es el ojete Pero es que se ha partido La pierna se ha partido El tobillo Se ha partido No sé Cuantas cosas se ha partido ya Y por poco más No le parten por dos O sea por la mitad Las tripas se le han salido A ver ¿Really? Buah Pues estoy muy contento Que si haya Acabado así este hombre Bueno Vamos a quedarnos aquí Con la agradable vista De la cabeza De este Hombre tan Simpático Vale Y lo dicho chicos Esta es la Octava parte No lo sé Como siempre No llevo la cuenta Lo tendréis En los títulos Que pondré Abajo En la descripción Y espero que os esté gustando Este DLC Tanto Como a moi Un saludo chicos Y hasta la Próxima No le digo yo No le digo yo